¿Qué onda mis dancing? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Para los que no me conocen, yo me llamo Christian, pero para los que ya me conocen, soy dancing. El día de hoy, pues, me dieron ganas de hacer un gameplay. Quiero hacer un gameplay de, pues, ya saben, Free Fire. Hace años que no juego, veamos desde cuándo. Como hace 3 años, ahí tiene el tiempo. No llevo jugando Free Fire y ahorita volví a jugar Free Fire junto a Iván, Juan, mi mujer y yo. Ese es el team. Cada noche siempre jugamos desde las 11 hasta las 2 de la mañana, si no, hasta las 3 o antes. Muchas horas de diversión. Y pues ahorita, como me hice mi primera recarga de diamantes, me compré otro personaje y como Juan ya no ha jugado desde hace mucho tiempo, piensa que todos son hackers. Por lo cual, va a decir que yo soy un hacker y quiero grabar su reacción de este buen joven. Porque ya saben, está bien loco este Juanito. Cada vez que jugamos con él siempre es por reza y diversión. Porque ya menos chécharas, no voy a poner mi carita ahí en el videojuego, solo voy a grabar mi pantalla y van a estar escuchando mi voz. Bueno amigos, ya estamos aquí en el videojuego. Aquí estoy yo. Bien papucho, bien hermoso, con mi mapache hermoso. Todo un roster. A ver, mi mujer. Ya nomás faltaría Juan Bretón. ¿Y en la que se mete? Ah, ya se metió. Ya, ah, que rápido. Me invoque. Ahora. ¿Qué tal la nueva actualización de Free Fire? Está chido, ¿no? Oh, shit. Oye, está. ¿Qué cambio, eh? ¿Qué cambias? Ahora me llevó al... parece que me llevó al futuro. Mira mi nuevo emote, Juan. Hola. ¿Eh? Ahora haces acrobacias. Pues sí. Soy un campeón. Aquí para, este, retarte y ya sabes. ¡Saltos! Mira, saltas para donde quiera. A ver, salta. Ah, mira, eso sí es gordo. Hay cosas que sí te pierden tú. Perfecto. Listo para el gameplay. Chécate, Juan. Chécate, ahorita vas a ver. Oh, oh, shit. ¿Viste? Sí, sí. Díselo, díselo, cambió. ¿Qué tal? ¡Órale! Y ahorita vas a ver. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ves tú? Ya, ya, ya es... ¡Ja! ¡Ah! ¡Guau! Ya te combina con el... ¿Cómo se llama? Con el mapache. ¿Verdad? Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Vamos a darle a ganar como siempre. Vamos a ganar. A intentar ganar. Pero sí ganamos. ¿Quién nos tocó? Eso. Ariel. Vamos. ¡Guau! Es que como te dije, me hice mi primera recarga de diamantes. A ver si nos llamamos la atención. ¡Ay, güey! Aquí está. ¡Ay, güey! No mames. ¿Crees? Esta esfera... ¡Imposible! Ha hackeado el sistema. Juan, tú antes no lo tenías. ¡Primera saque! Pues ya ves. ¡A la madre! Está hasta el doblado. ¡Listo! Queda tres. ¡Ay, güey! ¡Bájate, hermano! Aquí estoy. ¡Mátalo! Estoy debajo. ¿Dónde estás? Ahí está. ¡Ah, no me estáis! ¡No manches! ¡Ah, cuidado! Aquí está. ¡Ah, casi! ¡Era todo doble! ¡Ja! ¡What the... Casi, casi, casi! Está cool, ¿eh? Me gusta la que... Me gusta la... Esa que... Está girando atrás. Está chido, ¿no? ¡Ja! ¡Sí! Conseguí un buen de diamantes con mi primera recarga. ¡Ja! ¡Uy! ¡Ja! 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 Ah, sabía que estaba atrás. Este pulgoso de blanco. Tiene escopeta. ¡Oh, escopeta! ¡No manches! Este de blanco nos la va a empeorar. ¡Asesinato doble! ¡Que venga, que venga! ¡No ya! ¡Mujer, corre! ¡Aquí está! ¡Asesinato triple! ¡No! 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 Espera, te vamos a dejar sola. Ella con tantés. ¡No! ¡Exterminados! ¡No! ¡No! ¡Eso va que punta! ¡Ahorita! ¡Ahorita estoy calentando! ¡Ahorita no vine a jugar! ¡Ahorita no vine a ganar! ¡Sí, no! ¡Ja! ¡Ahorita vine a calentar un rato! ¡La! 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 ¡El juego! ¿Dónde está el de azul? ¡Ahorita! la madre con destruir los dioses ahí vienen ahí viene, ahí viene, cuidado ah, por acá ah, por acá, Chris vale, chichetas oh, que la canción malditos asesinato doble ah, malditos apenas estoy aprendiendo a utilizar mi nuevo personaje apenas la estás empezando a utilizar ajá estoy aprendiendo como un fan y tal ahí está mi mujer, atrás asesinato triple ¿dónde está? Chris, Chris, Chris vamos, Chris cuida tus espaldas, Juan espalda, espalda, espalda arriba, arriba, Juan muy bien, muy bien no tengo tiene que bajar ahorita tiene que bajar aquí lo espero aquí adentro casualmente es por aquí adentro ahí está, arriba ahí está dale, dale, dale como a tu like yo no creo ninguno ¿y ahora? ¿para dónde? para acá siempre Iván se iba para acá a veces hay que estar juntos pero luego no era buena idea ¿o quieren estar juntos? sí, ¿no? pero luego viene por nuestras espaldas, Juan vente cada quien vigila un lado, ¿no? cada quien vigila un lado hay que hacer como un circulito no los veo están hasta arriba bueno, uno no, no, no mames ajá uno está hasta arriba ¿qué? 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 primera sangre ¿dónde? asesinato doble no, ganamos ¿no usas explosivas? no, porque no vas a usar Juan, ven listo yo mejor vigilo aquí, ¿no? ven, Juan Juan ¡amor, ahí está! ¿qué? ¿qué pasó? aquí está, aquí está, aquí está cuidado aap muy bien como designista aap vamos, vamos, sí se puede, sí se puede Asesinato doble Ah, ahí está Ah, me espante, espérame Que me llaman, me estaban llamando Pero que, es que estaba Estaba medio, ¿qué? ¿Eh? Ay, con Todo un loquillo que eres No sé Es que Granadas, una granada, bueno Sí, Juan, ven Perfecto, perfecto Vámonos Gracias, ahora se va Ah, son cinco paredes Vamos a la casa Que no te maten, Juan Sí, se puede O no Ahí va ¿A dónde? ¿A dónde? Está en la casa No 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 Aquí está Asesinato triple Queda uno No Ah, se es momi Ah, se es momi ¿Viste nomás? Ah, Ariel ¿Qué es eso? Ah, es la princesa Bueno, les dimos la vuelta Bueno, les dimos la vuelta No 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 No